Muchísimas gracias a mis mecenas en Patreon, que me hacen mucho más fácil el subir vídeos a YouTube y transmitir en directo en mi canal de Twitch. Si a ti también te gusta lo que hago, busca el link a mi Patreon en la descripción. Ya tengo partner, ya me da igual. Los números ya es secundario, lo importante es lo rentable que sea esto y lo que pueda... Uy, qué rico. Lo bien que pueda mantenerlo. ¿Cuántos sois? A ver si te es drunken tan, pero no. No, hombre, no me pinches fighter. No hay por qué ponerse así, man. No quepo ahí, bro. No me gusta cómo me miran tus amigos por ahí. Probemos con Claymore. Si es hundito, tengo que ponerme esto. Sus frames de hiperarmor no entraron a tiempo, parece. R1 normal ahí habría estado mejor. Parecen chill, sin embargo, para ser ganqueros de bajo soul levels, son simpáticos. Y este tipo no juega mal. Sabe cuándo puede atacar de forma segura, al menos. Y sabe leer mis faroles. Un pelín de latencia todo se ha dicho, pero bueno. Estoy seguro de que no lo hace con mala intención. Joder, ¿y eso no me da? Con la de... Golpes de los que te estás librando por tu lag. ¿O qué? Debe estar en wifi. Y va como a ratos. Ahí salta el confirm falso este de latencia. Rico anillo de poes. He temido el rol, ¿cachai? He paniqueado un poco. Ahí está el rango fantasma que estaba esperando que sucediese. No tengo vida para tradear una vez más. Así que hay que jugar más pasivo. No, hombre, no. Aquí estamos entre colegis. No tengo para tradear con eso, bro. ¡Oh, demonios! La que ven. ¿Cómo que puenda? Un payaso. ¿Cómo que caca? ¿Pero si ha sido un duelo normal? No sé. ¿Será posible? Pues nada, nos vamos a bosques de crucifixión. Tenemos un asunto pendiente. ¿Será posible? Creo que encima accedo al duelo y todo. No me curo, aunque podría haberle ganado perfectamente si no lo hubiese hecho. Me mata limpiamente porque comete un misplay, que es lo que tiene que pasar. Y luego puenda ni caca. ¿Será posible? Me cago en la puta. Vamos a farron en este instante. Aquí están. Ok. Con estos es con los que quería hablar yo. Mi compañero se fue al carajo. Y seguramente vayan a ver dónde estoy con Chitengain ahora mismo. Pero. Creo que aún así podríamos con ello. Hola compis, ¿qué tal? Esta vez no vengo en buena onda. Esta vez quiero sangre. Sobre todo de ese puto. Ha sido un buen intento. Estoy pegando en ángulos raros. Ah. Para ver si evito el parry. El 50-50 man. Pero siendo un estoque lo que lleva en la offhand y amenazando con el punish súper rápido es difícil. Uy. No me esperaba que se quedase atacando ahí. ¿Por qué siempre acabo corriendo por el pantano? Bueno. Vale. Este es el eslabón débil. Como se suele decir. El señor del ultra espadón creo que es el blanco más fácil. No le veo. No puedo hacerle backstab si no le veo. Uy que guay ¿no? Ese farro en que cuánto ayuda. Ah amigo. Ese sin embargo. Hostias. Este entiende. Este sabe lo que se hace. Tú grandísimo hijo de puta. Contigo es con quien tenía algo pendiente yo. No puedo cancelar con el arma a dos manos. Os garantizo que hoy. No es porque tenga el día tonto. Es que de verdad es más difícil. Dale señor del glaive. No hombre pero hazle roll catch joder. Que para eso llevas el. Una alabarda. Ahí estaba contra la pared. Pero no entro en pánico. El frost que rico se da coño. Ha ido a tirar un. No sigas atacando animal. Ha ido a tirar ahí un. Un backstab furtivo. Pero se me escurrió el dedo del joystick. Que lo hice mal. El del martillo de borte. Está siendo el MVP de la partida. Estos son los cerdos de antes. Estamos en ello. Vamos. Vamos. Mucho cuidado con eso bro. Hasta luego compañero. A ver a ver. Que la tengo aquí de antes. Toma el teatro. Devuelvo amigo. Una. Y otra de propina. Venga. Hasta luego payasos. Vaya roll catch combinado con el frost y los dos R1 del señor de la maza de bort. La maza de bort. No tenéis que asumir que quien la usa es un castle. Como pasa con todos los grandes martillos. A estos niveles da mucho miedo ese frost. What the fuck. ¿Qué arma es esa? ¿Qué moveset es ese? Uy. Magia. Mi favorito. Ah yes. Un zumo de mi sabor favorito. Magia. Esperaba que no tuviese tan buen tracking eso. No tiene mucha hiper armor este muchacho. ¿Por qué no puedo cancelar hoy? Nice. Esto nos da un poco de invencibilidad. Llevo a tener el buffo puesto y se muere. Este tío es de papel. Ok. Ahí cojones. Por fin me sale. Ay. Esa hiper armor culera. Coño. Ah. Que paniqueo. Y no me tomo la bendición. No me sale cancel del jodido esto si me sale eso. ¿Sabes? Mientras me persiguen tres personas. Ok. Grandísimo. Subnormal tú. En cuanto se mueran estos dos putos. Vas a conocer un dolor. Como el que jamás has experimentado. Dios. El de la magia. Como. Le voy a poner. Ah. Qué majo ese. Esperándose a que yo me cure para curarse. Claro hombre. Si no soy todo deshonesto. El blanquito ese tiene que caer primero porque es de papel bache. Poco complicado. Librarme de la presión de tres. Tres chinos enfadados. Pero me las apañaré. No me esperaba que no puede usarla a dos manos. Ese arma. O sea. A una mano solamente puede usarla a dos. Si no. No hace daño. Ok. Eso es bueno saberlo. No puedo cancelar a dos manos. Os juro que no es manía mía. De verdad que es más difícil. No me queda ni frames. Pero. Da igual. Porque solamente necesito. Desplazarme deprisa. No hombre. No. No. Vayáis. Que acabamos de empezar a jugar. Voy a. Hacerle un parry. No me salió. Nice. Buenarda. Eso ha podido salir. Me he cagado el backstop. No quiero estar aquí. Estaba full vida. Otro como esos. Y a casa. Ay. Que poquito daño hace eso. ¿Veis? A una mano os prometo que es más fácil cancelar. De verdad que no me lo invento. Esta es un poquito low. ¿Que no? Si más vale que me tire Skukris. Antes de que me enfade. Si. Vale. Bueno. Luego cuando la cague. Más tarde voy a. A por ella. Uy. No te conviene estar tan cerca mío. Hay peligro. A una mano es más fácil. Change my mind. Literal. Es. Más fácil cancelar a una mano. Definitivamente. Has tenido oportunidad de hacerme un backstop ahí. Y no lo has aprovechado. La sentencia. Es la muerte. Venga. Hijo de puta de los hechicitos de los cojones. A ver que tal se te da defenderte sin tus compañeros. ¿Eh? A ver. A ver. A ver. ¿Por qué no usas tus mierdas de magias ahora? ¿Dónde están tus mierdas de hechizos ahora? A ver. Tírame una Soul Arru de esas tu guaparda, bro. A verla. A ver la Soul Arru, bro. No podrías hacerle roll catch ni a tu puta madre. Venga. A chuparla. A dar la calda a otro. Yo he tenido suficiente. Ey. Adivinad a quién estamos invadiendo. Son ni más ni menos que nuestros Amiwis. Nuestros mejores Amiwis de aquí de Farron. Y entro y un rojo se está muriendo. Para sorpresa de nadie. Ok. ¿Qué hacemos? Esperar para ver si el Farron ese es una mierda o puede ser un compañero plausible. Eso para empezar. Ok. Está haciendo daño. Va para allá. Ah, qué guay. Adivina qué. Yo también lo tengo. Pa. 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 Hasta luego, hijo de puta. Pa, 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 pa. Ha sido el Croshton. El tipo ese de la cabeza de Fighter.pl. Que se ha enfadado con nosotros antes. Por desgracia para ellos. Yo también vengo equipado para el éxito. ¿Qué fue eso? Eso fue Burger Flip. Es un cheat muy antiguo. Que de hecho se usa porque el antichetos que tenemos ahora en Dark Souls 3 es el Blue Sentinel. Y como es tan nuevo, bloquea muchos de los scripts más peligrosos que se han descubierto recientemente. Pero los más, más, más antiguos pueden matar a la gente que usa Blue Sentinel. No los detecta. Y eso es cierto para eso que me han hecho de mandarme volando para arriba. Y también al rayito mío. La furia de Zeus. ¿Se ha muerto el tío? Voy a mirar un momentito este clip a ver si sale la barra de vida del tío Bajar. ¡Sí! A tomar por culo. El Fighter.pl se autorrevieve. Pero creo que el anfitrión no le da tiempo. Creo que ese se muere for good. Porque no vuelve a salir su barra de vida. Sí, sí. El señor ese, el Fighter.pl, ¿no? Ese tenía el botón preparado para, en caso de que me maten, darle a este botón y que no me maten de verdad. Porque no puedo aceptar la derrota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.